yo watch it No love reggae music Reza Hansa me the head up check it up live if you wanna live y tu te creas que esto eres reggae toma hip hop tú quieres hip hop para que te pongas a gozar estilo no criminal y espiritual tú quieres hip hop para que te pongas a mover de izquierda a derecha La cabeza a los pies Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Es silo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Hip hop Hip hip hop Hip hop Once again, el son Es el tremendo Con la lírica Que pega como marrón En ese mango Un nuevo estilo Un acento Diferente Pegando a no de sol Ese yo, este mi gente Cazando estáticas En los micrófonos Mixeando este hit Con el latín phone So watch out home Standing on the danger zone If you live in this world Don't be standing alone So abra paso Porque llega el todopoderoso Que cambie tu llanto en baile Y tristeza en gozo Majestuoso El hombre que tiene el poder De hermana la vida Que puedes obtener So oye barrio Desperta ya llegó tu salvador Mi T7 en poeta Con mucho sabor De corazón Pa' mis maridos En cancelados Llegué al rescate So agarra su mano Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Es silo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Para que te pongas a mover De izquierda a derecha La cabeza a los pies Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Es silo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Hip hop Hip hip hop Hip hop Oye rapero Es hora de cambiar ese estilo Solamente abaste sexo Y pegar tiros 90% negativo 10% positivo No te lo digo amigo Solo va conmigo Es indústria Lo tiene Todo controlado Te usa y después te tira En el abismo Que te recastará No ese chapulín colorado Dejo en la calle abajo No haría condicionado Mi hermano Es hora de hacer la movida Do like me and get high Onde Cristo me sina No te comprometas Con los placeres de este mundo Te escudriñe tu corazón Y mírate en lo profundo Porque el que está arriba Te está mirando Yo, 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 yo Y el que está arriba Puede salvar tu vida Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Estilo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Para que te pongas a mover De izquierda a derecha La cabeza lo que Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Estilo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Hip hop Hip hip hop Hip hop Mi ritmo sin espanjlish Ese es mi estilo That's mi language Quiero donde esta rima En la manage Look at the gate to move Con la movida La que se pega Y te quema Y siempre se queda No pacto de inglés Pero sin barreras Very like I'm ready Empiezo esta carrera Me lanzo en mi trayectoria Micrófonos, pocinas Esa es mi historia I'll be stuck on ya Like the chicle Pegado En tu zapato Ese cerdo Trae un tema positivo A los que le gusta Este género De la música Hip hop A los que le gustan Breakdown Sin pop Una vez El rapero Reportero Conocí Cajo el tiempo Pues era un promedio De 100% Puro sabor Bajando del altísimo El amor que hizo El caliente El frío A él le doy la gloria Por dame ese talento Ya que lo escuche Se conmueva por dentro Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Estilo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Para que te pongas a mover De izquierda a derecha La cabeza a lo que Tú quieres hip hop Para que te pongas a gozar Estilo no criminal Y espiritual Tú quieres hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Tú quieres hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Yeah, yeah Dedicado con mis hermanitos De milicia Aquellos que en este género Están involucrados conmigo Para mi gente J-Squad Invadiendo el territorio Del enemigo Ya, 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 ya Solo vale aquel Que te robo el talento Y sigue pa'lante Ya